Bajo las órdenes del venezolano Daniel Farías, los satigrados trabajan pensando en sacar una victoria este jueves ante Bolívar en el Superclásico Paseño 207 del Historial Liguero. Cotejo donde podrían contar con el retorno de Alejandro Chumacero y Pablo Escobar en el onceno titular, por lo que el resto del plantel está motivado de poder recortar la distancia con el puntero y rival de esta media semana. Ya pocos días del Clásico, un partido bastante importante para nosotros en lo que significa y gracias a Dios ya pueden volver nuestros compañeros que son fundamentales también en nuestro equipo, así que vamos a poder estar todos para enfrentar lo que viene. Y es que por ahora no se da el título por perdido, por ello se piensa en ganar este partido para volver a tener mayores opciones de campeonar este mes, por lo que es considerado una obligación sumar las tres unidades ante su tradicional rival. Sí, obviamente nos sirvió la victoria para acercarse un poco, aún están un poco alejados, así que debemos ganar el partido sí o sí y estamos concentrados en eso, vamos a trabajar para ello y bueno, esperemos quedarse con los puntos. La estrategia y las fortalezas de los de Achumani está por encima de lo que pueda pretender el rival de turno, por lo que se trabaja como se buscará salir victoriosos de este crucial encuentro. El orden táctico, tratar de mantener el arco en cero, a la hora de jugar la pelota, saberla mover de un lado al otro, tratar de encontrar los espacios y utilizar a los jugadores desequilibrantes que podamos tener nosotros. Ya se estudió el plantel celeste y cómo poder hacerle daño en el momento exacto. Un bolívar que tiene jugadores bastante importantes, bastante desequilibrantes a la hora de atacar, seguramente plantearán un partido que generalmente nos plantean hace varios encuentros, así que nosotros sabemos lo que contamos, sabemos de nuestras armas y bueno, hay que saberlas aprovecharnos. Este jueves Díaz Strongest enfrentará a Bolívar en el superclásico Paseño 207 del Historia Liguero, que corresponderá a la fecha 20 del torneo Clausura 2017.